Bienvenidos a su noticiero deportivo en línea, les habla David Bracamonte, para acompañarnos en este resumen de la información que podrá encontrar ampliada este lunes 4 de marzo. Comenzamos. Tras una gira de tres juegos y dos rivales, el entrenador de gigantes, Cal Herrera, dio un balance de los resultados obtenidos en la carretera. Mineros enfrenta a Trujillanos en Valera, donde los locales han ganado los cuatro partidos que han disputado, la de nuestra edición impresa como les cuento. Tottenham derrotó a Arsenal y parte con ventaja en la lucha por uno de los cupos en la Champions League para la próxima temporada. El guayanés Robert Pérez habló con primicia y explicó que se mantiene entrenando y asistiendo al gimnasio para estar en forma por si consigue un contrato en la Liga de México. Siga toda la acción del Clásico Mundial de Béisbol y los resultados en nuestra edición impresa. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta información y más la puedan encontrar en nuestra edición impresa del lunes 4 de marzo. Síganos también en las redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook Diario Primicia. Todo con ustedes, David Bracamonte. Los espero en una próxima edición. Gracias por ver el video.